Hola, soy Mario Silvosa y vengo a presentarles unas plantas para el cuidado de, sobre todo de gente infantil, en las cuales les vamos a introducir en el cuidado de los seres vivos, cómo es una planta. Lo mejor para las edades tempranas es la utilización de cactus, ya que son plantas que requieren pocos cuidados. La luz no tiene que ser muy buena, se puede meter en cualquier habitación que no tenga muchísima luz y el riego es muy poco. Algo que puedes recomendar para niños jóvenes es sobre todo las crasas y las euforbias, pues son plantas que no tienen ningún tipo de pinchos ni espinas, entonces para ellos les vendría muy bien. Luego yo cuando van siendo un poco más mayores, a partir de los 6-8 años, que ya van teniendo un poco más de cuidado y respetando más las plantas, pues algún tipo de cactus que tienen pinchos. Luego existe otro tipo de plantas, que son los litops, que son las plantas piedra, los cactus piedra, en los cuales van creciendo alrededor de la planta y van teniendo bastantes hijos alrededor y tampoco pinchan. Es un buen cuidado para igual niños de temprana edad. Luego se podría hacer algún tipo de composición, como vemos aquí con cactus, en la que el riego es simplemente una vez a la semana o cada 10 días un poquitín de agua. Entonces nuestros hijos no tendrían que estar muy pendientes de ellos, de las plantas, así podríamos iniciarles en ello, en el cuidado de todos ellos. Luego una planta o tipo de planta que les llama muchísimo la atención, cuando ya empiezan a tener a partir de los 8 o 10 años, son las plantas carnívoras. Tenemos aquí dos tipos, que tenemos la diadonea, que es este tipo, que es el atrapamoscas, también llamado comúnmente, que este es el que más les suele gustar. Luego también tenemos este otro, que es el atrapamoscas, del que cierra la tapa, la parte de arriba, la parte superior. Y estas son el tipo de plantas que les queríamos mostrar para los cuidados infantiles. ¡Suscríbete al canal!